Dejarte Son las gracias Culpable Sos el único culpable Yo te acuso y te maldigo Te restierro de mi alma y mi corazón Dame, yo soy el único culpable Yo te acuso y te maldigo, tú eres el cielo de mi alma, mi corazón Dame, yo soy el único culpable Yo te acuso y te maldigo, tú eres el cielo de mi alma, mi corazón Mi corazón Pero esto es absurdo No puede ser No puede ser ¿Qué pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿A qué hora dudás vos también? ¿Vos creés en lo que te dijeron? No ¿No creés en mí? No Si creemos Tengo miedo ¿Y por qué veo dudas? ¿Por qué veo dudas en tus ojos? Tengo miedo de lo que pueda pasarte ¿No crees que nos estén haciendo esto? ¿No crees que Adrián está metido en todo esto? No lo sé No lo sé No lo sé, pero todo encaja Están planeando todo ¿Quién es? ¿Cómo quién es? Los que estamos investigando ¿Por qué te pensás que llegué tarde a la cita? ¿Por qué te robaron? No, eso es parte Me querían secuestrar Y los que me secuestraban Tenían el tatuaje Son ellos Me estás cargando No entiendo Pablo, no te estoy cargando Es así Vos sos mi hermano ¿Pero qué más vas a inventar Para lastimarme? No sé Ya no te entiendo Es que no te estoy inventando Sos mi hermano Somos medios hermanos Yo pensé que, no sé Que yo iba a venir acá A tener una conversación con vos Que íbamos a hablar de lo que nos pasaba Pero Pablo, yo sé que es difícil entender esto Pero me tenés que creer No, pero ¿qué te tengo que creer? ¿Qué es lo que te tengo que creer? No entiendo, ¿entendés? No entiendo ¿Qué? ¿Me querés seguir lastimando? ¿Querés seguir jugando conmigo? ¿Hasta cuándo? No entiendo No quiero que te pongas así Tranquilizarte He tratado de entender No, es que yo... No, ¿tranquilizarte qué? No entiendo No, escuchame vos No, escuchame vos a mí ¿Qué es lo que querés que te escuche? No te voy a escuchar nada Escuchame vos No te acerques más a mí, ¿me entendés? No te acerques más a mi familia ¿Te queda claro? No, no seas necio Yo sé que es Muy difícil de entender A mí también me pasó lo mismo Que te está pasando a vos Pero te puedo asegurar que... Te voy a decir a mis hermanas A seguir un post Tampoco te acercás a ella No, no me prometiste Que no se le ibas a decir a nadie Mi mamá se va a volver loca con esto No te vayas, Pablo, espera Pablo, seguimos Por favor, Pablo ¿Qué pasa? Te pusiste blanco ¿No te alegra? Gabriela se va a sacar esa duda Maldita que la tiene loca Esto me parece una locura Esto es una gracia Esto es una cosa de bestia Así que... A ver, pará, pará ¿Qué tiene de bestia eso? A ver, que es una buena noticia ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que a lo mejor Tu hijo está vivo A mí parece que Vamos a remover todo de nuevo Gabriela acaba de salir de la crisis Y la vamos a meter ¿Vos sabés cómo es Gabriela? ¿Con quién vivimos? Porque la que autorizó esto es Gabriela Autorizó seguramente Porque vos le llenaste la cabeza O la enferma de mi hermano Consuelo Por eso Lo que Gabriela necesita es calma Eso necesita ¿Calma? Sí Cuando estaba embarazada también necesitaba calma Y vos te rasgabas, te ibas con vinitas, chupabas ¿Qué? Qué personal Flaca, ¿por qué no te vas? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué venís a romperme a mí? ¿Por qué no te vas? Haceme el favor ¿Qué te pasa conmigo? ¿Sabés qué? Debo estar muy caliente con vos Sí, con todo el mundo estás caliente Con vos, con tu hermano, con todos Los Riveros me matan Qué lástima que suena el teléfono Porque me hubiera quedado un ratito Un rapidito Un saludo como... Hola ¿Qué le pasa a la caja? ¿Hay quilombo? ¿Quieren hacerle una ADN al bebé? Venga, no tengo nada Yo tengo que ver a Moussa Venga ¿No escuchan lo que dice? ¿Qué dice? ¿Quién? ¿De qué hablas? No le pueden hacer caso Esta chica está mal, en serio Callate, Luciana ¿Qué es lo que está diciendo el bebé Gabriela? Dice mamá Disculpen, no le pueden creer, en serio Esta chica no puede estar cerca del bebé Lo ordenó un juez ¿Te puede calmar? Gabriela, nosotros no escuchamos nada El bebé no dice nada Yo lo acabo de escuchar Está diciendo mamá Lo estoy escuchando Pero vos te dice mamá Estás loca, nena Vas a ir presa ¿Sabías que vas a ir presa? Te voy a denunciar ¡Basta, Luciana, carajo! Perdóname, mi amor Te arruiné la sorpresa No, no importa No importa No pensé que te ibas a acordar de mi cumpleaños Ay, Román ¿Cómo no me voy a acordar? Pero es un poco exagerado ¿No será mucho? Mi amor Es tu cumpleaños No es mucho Está lleno de sorpresas, Luciana ¿Qué vas a hacer, Román? La voy a probar No, dejá que yo te las doy el día de mi cumpleaños No, no, no Llego hasta el día de mi cumpleaños Estoy ansiosa Quiero ver cómo me queda Pero, Román Es mala suerte probárselas ¿Vos lo sabías que tu papá tenía un amante? Déjame en paz Soledad me lo contó ¿Qué es lo que te contó? ¿Vos lo sabías? ¿Qué? ¿Qué te contó? Que tu papá tenía un amante Pero era un rumor, nada más ¡No! La amante de tu papá era mi mamá Vos estás completamente loca No te juro que no Por eso yo inventé todo esto Yo cuando me acercaba a vos Me daba cuenta que mi mamá se ponía muy mal Por eso te pedí que fijamos el romance Pero yo no sabía nada A mí también me lo ocultó ¿Hasta cuándo pensás seguir con este juego? Decime, ¿hasta cuándo? Mira, lunar ¿Qué tiene? Soledad lo tiene igual ¿Te das cuenta que no se detienen? No van a parar No entienden, pero ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿Por qué se ensañan con nosotros? Pero esto no es personal Esto evidentemente tiene que ver con el laboratorio ¿Con el laboratorio? Sí ¿Por qué con el laboratorio? Si todo terminaba con Fernando No, nunca Nunca pensé eso Fernando es uno más Hay mucha más gente detrás de todo esto ¿Pero qué? ¿Esto no va a terminar nunca? Tal vez solo dependa de nosotros ¿Qué pasa, doctora? ¿Qué pasa? ¿Me vas a aflojar? Yo necesito esos ojos Necesito que me mires así En toda esta oscuridad La única luz que tenemos es nuestro amor ¿Sabes qué me hace soportar todo esto? Pensar en vos Pienso todo el tiempo en vos, mi amor Te amo Te amo Román Esta remera me queda corta de mangas Me queda apretada ¿Engordaste? No, no, no engordé Y tampoco me crecieron los brazos Vos te olvidaste de mis tallas, me parece Y a lo mejor, puede ser, no sé ¿O será que esta ropa la compraste para otra persona? Ay, Román Qué ridículo Mira, que te reís Y que estás celoso porque te queda chico Lo cambio y listo Mira, sirvió que te la probaras Dame que lo devuelvo y listo ¿Los colores están bien? No, los colores no están bien Que te olvidaste de los colores que me gustan No dramatices, Román Sacátelo y lo cambio Y te lo regalo para tu cumpleaños Ay, Laurita Por fin llegaste Novedades, solo las buenas Porque ya estuve pensando que acá hay como una mala onda Que también tiene que ver con cómo nos contamos las cosas ¿Lo viste, Agustín? ¿Cómo está? Ay, qué sé yo cómo está Ay, te juro que todo esto me asfixia ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te estoy diciendo? Si yo tuviera un tipo a mano como Agustín Más que asfixia sentiría que lo veo Y se me llenan los pulmones de aire Sí, claro Si lo tuviera a mano, como vos decís Comunicarme con Román, por favor Más que inmediatamente, señorita ¿Qué pasa? ¿Pasa algo en el laboratorio? Sí, sí, creo que sí Lo que pasa es que no sé qué es En realidad pasa algo con todo en mi vida Ya ni comprar ropa con mi hermano es divertido, ¿sabes? Eso que acabas de decir es grave Porque comprar ropa siempre es divertido ¿Qué pasó? Fui a comprar ropa a la misma tienda donde compraba Fernando ¿Sí? Me encontré a Virginia ¿Qué querés, Laurita? Eso es feo para cualquiera No, 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 pero no me refería a eso Me refiero a otra cosa Sentí algo extraño No sé cómo explicarlo Una sensación fea Pero es que es feo, Laura ¿Por qué ella, esa bruja, esa perra Anduvo con tu marido? Que en paz descanse, bueno, pero... No es eso No es eso, es otra cosa Fue por otro motivo No sé por cuál Pero no... No me gustó encontrarla ahí No sé por qué Por favor, te pido Por favor, seguís ¿Entendés? Con la mala onda Con los malos pensamientos Te va a hacer mal Te va a hacer mal, de verdad ¿Te comunico? Bueno, no ¿Te voy a decirte? ¿Vos pon de chocolate machado? Ah, me voy a decirte Llamó Angie Dickinson La mujer policía Que venía a verte hoy a la tarde Sé que debe ser ella A ver... ¿No te parece? Hola ¿Me extrañabas? ¿Qué pasó? Tengo que hablar con vos ¿Qué es esto? No te va a gustar Es la autopsia de tu mucama No se suicidó La mataron Sí, sin nada antes Hasta no estar segura Pero ahí dicen el informe Sara presentó un golpe en la cabeza Obviamente anterior a que fuera colgada No puedo más Yo tampoco No puedo creer Todo esto Te vengo cada media hora Con una mala noticia Lo meto en cana Agustín Es toda una locura Sí, pero... Pero tiene que haber algo Que podamos hacer Diego, estoy harta De estar rodeada Entre crímenes Y no poder hacer nada Bueno, en eso estamos No es fácil No es fácil ¿Te puedo pedir un favor? ¿Podrías no decirle nada A mis hermanos de esto? No No puedo, Laura, con eso Tengo que hacerle las preguntas A todos los que viven en tu casa Porque quiero saber... ¿Entendés? Sí, tenés razón Tenés razón Lau Sí Tenés a Romancito Machado en línea Un segundo Hola, Román ¿Me esperás? Gracias No era eso, nada más Aténdelo ¿Seguro? Sí, hablá con tus hermanos primero Así yo no les llego con todas las preguntas Bueno Bueno Gracias Cualquier cosa llame Hola, Román Gabriela quedó muy mal con la espalda del bebé Sí, muy mal Viste, gracias Buen día Deberíamos hablar con Agustín Él debería hacerse cargo, ¿no? ¿Esto? No sé Se me acerque Lo que no entiendo es la relación esta que se estableció entre Gabriela y Gonzalo No lo entiendo Sí, la relación teta-bebé, mi amor, ni más ni menos que eso Ni más ni menos Sandra Hola, doctores Hola, buen día Sandra, por favor Cuando lo veas a Agustín, ¿le decís que queremos hablar con él? Ay, no saben nada ¿Qué tenemos que saber? Agustín está preso ¿Cómo preso? Sí, está preso Alicia, esperá un momento ¿Por qué? ¿Qué fue eso? Por el atentado Créame que es importante, doctor Pero, Alicia, ¿qué puede ser tan importante que no podés esperar? Es un reclamo judicial ¿Reclamo judicial? Sí, por una deuda Víctor Moussard ¿Cómo le va a mi alumno predilecto? ¿Cómo andan sus estudios? Anda muy bien, pero no vengo a eso Sí, ya sé ¿Y entonces por qué no me llamó antes? Quedate tranquilo No me quedo tranquilo nada ¿Cómo que le van a hacer un ADN al bebé? ¿Cómo que le van a hacer un ADN al bebé? Ese no es tu problema Te dije que te quedaras tranquilo Es mi problema Porque si llega a saltar Yo voy en Cana, no usted Ya habíamos cerrado este asunto Yo no quiero saber más nada acá ¿Qué pasa? ¿No confías más en mí? No, no confío en nadie La última vez que le dije que había peligro No me dieron bola Y pasó lo que pasó El ADN se va a hacer en la clínica Soler ¿Por qué en la clínica Soler? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Hay un plan? ¿Hay un plan? ¿Y no me lo dicen? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Decime por favor cuál es el plan Porque yo estoy afuera acá El ADN es en la clínica Soler Y no tenés más de qué preocuparte Sí, estoy muy preocupado Quiero que me expliquen qué es lo que pasa No confío más en nadie Confío en nada más Andate ¡Ay, peli! Le estoy hablando No quiero que me den la espada ¡Andate! No te vuelves a dar la espada Te lo voy a decir bien de frente Que sea la última vez que dudas de mí De cualquiera de mis decisiones Porque esa sí va a ser tu última vez ¿Todo claro? Sí, señor ¿Quién es? Víctor Sí, ¿quién es? Soy Marco Soler ¿Qué significa esta intimación? ¿Cómo que qué significa? Te lo dije yo en la cara Pero Musad no puede hacerme esto Ah, no, no puedo Estoy en todas las de la ley Que está en falta Es usted que es el que no cumple ¿O acaso piensa pagarme? Vamos, me espero ¿Va a pagarme o no? Lo que acaba de pasar con Adrián Que le dispararon Enfrente de la casa Es tremendo Sí, por Dios Qué escena increíble Sí Te digo la verdad, Laura Yo todavía estoy shockeado ¿Cómo está él, Laura? Mejor Mejor por suerte Bueno, es una pena, ¿no? Digo, recibir un ataque así Incluso esa violencia Sí Bueno, lo volvieron a atacar en la clínica ¿Estás hablando en serio? ¿Qué está pasando, Laura? No lo sé Pero presiento que tiene que ver Con algo del laboratorio No sé qué es, pero... No creo, ¿eh? Acá está funcionando todo normalmente ¿Seguro? ¿Sí? Bueno, me alegra oírte decir eso Pero, mira Yo en realidad quería pedirte un favor Cualquier cosa que escuches Lo que sea No, te... Quédate tranquila Avísame Yo te aviso ¿Sí? Sí, sí, como siempre Pero me parece que no hay nada para preocuparse Eh... Ah, sí, por favor Perdón, que yo te interrumpí Hola Román Tengo grandes novedades Ah, me alegro mucho Después me contás Ahora estoy ocupado No, bueno, pero es corto Escúchame En la autopsia al voluntario del último experimento No le encontraron ningún vestigio de la droga Ningún rastro del opiáceo ¿Me escuchás, Román? Muy bien Bueno, después me contás los detalles Ahora estoy en una reunión Bueno, yo quería que lo supieras nada más Hay que avisar a Musat que está todo listo Ve, quedate tranquilo Ni bien pueda, yo le aviso Hasta luego Buenas noticias Sí ¿Ves? No hay por qué preocuparse tanto Acaban de informarme Que se nos abrió el mercado Europa del Este ¿Qué te parece? Felicitaciones A vos Vamos a empezar a exportar nuestros analgésicos allá ¿Ves? No hay que preocuparse tanto El que está empezando a preocuparse un poco por vos Soy yo ¿Por mí? Sí Me asusta un poco todo esto que me contás Quisiera ayudarte a que te saques esta angustia de encima Vos sabés que te aprecio mucho Sí, sí, yo lo sé, Román Pero la verdad Todo lo que podés hacer por mí por ahora Es lo que te acabo de decir Sí, sí Pero todo esto que me contás Me hace sentir que estás en peligro Este loco que atacó a tu cuñado Te podría haber atacado a vos Yo quisiera hacer algo para protegerte, Laura Puedo protegerme sola Román De verdad, gracias Laura Qué sorpresa Sí Parece que hoy estamos de sorpresa en sorpresa Sí, ¿no? ¿Qué tal las compras? Bien Muy bien Qué bueno Bueno, Román Estamos en contacto Hasta luego, Laura Chao Chao Hasta luego, Virgen Hasta luego ¿Qué compras? ¿Las de la ropa? ¿Qué estará haciendo Laura? Debatiéndose en la duda ¿Qué duda? El tipo fue muy claro Me dedicó el tiro en nombre de Rivero No creo que Laura piense que le estoy mintiendo No No, claro que no Pero para ser sinceros, Adrián Acá hay algo muy extraño Siniestro, querrá decir Porque de extraño no tiene nada Está claro como el agua Me intentaron matar dos veces Y se fue por un pelo Pero mi hermano no Vos no sé si supiste Cuando intentaron matarte nuevamente acá en la clínica Apareció debajo de tu cama una tarjeta del doctor Rivero Si todavía decís que es extraño Es todo tan obvio Adrián ¿Desde cuándo un asesino que va a matar dice de parte de quién viene? ¿Eh? ¿O deja tirada una tarjeta con su nombre debajo de la cama de la persona a la que va a matar? No la dijo tirada Se le cayó Yo no estoy tan convencido No me gusta verte dudar así Mirá, yo entiendo que vos tengas algo personal contra Rivero El tipo estaba tratando de robarle la mujer a tu hermano Pero si de veras querías saber quién lo mató y cómo lo mataron Creo que tendrías que empezar a pensar en otras posibilidades ¿En qué situación está Rivero ahora? Preso Muy bien, muy bien Y así va a seguir Por la memoria de mi hermano Inocente o no va a quedar preso No voy a dejar que ese tipo se salga con la suya Casándose con Laura Te amo, te amo Si ayer tuviste un día gris, tranquila Yo haré canciones para ver Si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir, camina Yo haré canciones para ver Si así consigo fuerzas pa' vivir No tengo más motivos para darte que este miedo que me da No volver a no volver a volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga, estés donde estés Que si te falta el aliento Yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame Que te está escuchando Vengo a tomarte declaración, bombón ¿Y Soledad? Está arriba ¿Pasa algo? No pasa nada ¿Qué pasará? No sé ¿Qué te importa lo que pasa? ¿Qué te importa lo que pasa? ¿Siempre estás preguntando? ¿Me tira en todo? Por favor ¿Pero qué te pasa? Vos estás todo el día gritándome Pará Paremos Tratemos de ser amigas ¿Yo? ¿Amiga tuya? Pero por favor Por favor Yo no soy amiga De obsecuentes y arrastradas De los patrones ¿Entendés? Vos a mí no me insultás Más obsecuente será tu hermana ¿Pero qué? ¿Sabés lo que quiere decir obsecuente? ¿Bestia? ¿Ignorante? Chupaderías quiere decir obsecuente ¿Entendés? Por favor Uno tiene que ser educada Respetuosa Pero arrastrada y chupamedias Pero por favor Buenas Ay, señora Laura ¿Mis hermanos? Ay, Pablito acaba de subir Y Soledad Está arriba en su cuarto Bueno Está tan linda, Soledad ¿Quién es? ¿La obsecuente chupamedias? Salí, Paula ¿Qué haces? Déjame ver No ¿Qué haces? Quiero ver ¿Qué querés ver? ¿Qué tenés un lunar? Ahí ¿Vos me estás cargando todo por un lunar? Sí Jimena tiene uno igual Sí, ya lo sabía Lo sabías Obvio Hola Hola Quería hablar con los dos Es serio ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ay, no, no No, espera, espera No sé cómo Cómo empezar No quiero que se asusten Primero que nada Quiero que lo tomen con seriedad Dejá de dar vueltas y hablá Dale, me estás poniendo nerviosa Soledad Soledad, yo sé Ese es el punto No quiero ponernos nerviosos Quiero que a partir de ahora Se cuiden más Se hagan más cautelosos ¿De qué querés hablar? Eh, ¿qué es lo que pasa? No, no hay forma de decirlo Voy derecho Existe la posibilidad Solo la posibilidad De que Sarita no se haya suicidado ¿De dónde venís? De dar clases De la casa de Sole, ¿no? Soledad no es la única alumna Que te... No, claro Pero también es la casa de Pablo A no ser que él también quiera tomar clases Porque venís de verte con él, ¿no? ¿Me podés dejar en paz? ¿Vos querés decir que alguien la mató? No, 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 no Es solo una de las posibilidades Pero todavía no sabemos nada Por eso la policía va a venir acá Es que no, la verdad esto me está dando miedo Soledad, por favor No podemos ponernos nerviosos No quiero que entre... No quiero que les entre pánico, ¿sí? Solo que tengan más cuidado La policía va a venir ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué, digamos, ahora todos piensan que la mataron? ¿Que hay pruebas? ¿De qué, digamos? No, no, eso es todo lo que sé No No, no, no es todo lo que sabes Sí, es todo lo que sé, Pablo No, no es todo lo que sabes ¡Decí la verdad! Sole, no sé nada más Tenemos que esperar a que la policía venga Nos haga preguntas Y termine de investigar Para averiguar lo que pasó Y necesito que colabore ¿Haga colaborar? Ivancito, querido Tu padre está preparando absolutamente todo Para cuando llegue el momento Para cuando crezcas Para cuando el mundo entienda tu mensaje Perdón, señor ¿Usted no escuchó lo que le dije? Sí, te escuché ¿Y no va a hacer nada? Mi amor, Gabriela es una persona muy especial No me equivoqué en elegirla Muchas veces pienso que me gustaría estar mucho más cerca de ella Yo no le veo nada de especial Bueno, tampoco es para que te pongas tan celosa Siempre vas a ser una de mis favoritas Me gusta escuchar eso ¿Qué es lo que pasa? ¿No entendés el plan? Gabriela en algún momento va a tener que reencontrarse con su hijo Eso es algo necesario Eso es una locura Mi amor No tengas miedo En algún momento todo el mundo va a acatar mi voluntad ¿A qué le temés? No sé, no me gusta No se puede detener lo que ya comenzó El fin de los tiempos ¿Quién es ese tipo? ¿Qué haces acá? ¿Me estás siguiendo? Contéstame ¿Quién es ese tipo? ¿Quién es ese tipo? ¿Cuándo van a dejar que me traigan la ropa? Decime ¿Dónde estabas el jueves pasado de la mañana? Más exactamente a las 10.45 No sé, no recuerdo Ah, no te acordás Por ahí te sirve que te recuerde que estaban baleando a Adrián Salazar en ese momento No estaba ahí, si no me acordaría ¿Sabes gracioso? Ya sabemos que mandaste a otro a hacer el trabajo sus Error, si hubiera mandado a otro No le habría hecho decir que lo mandaba yo Es cierto Tenés fama de inteligente Y otras cosas también ¿Sabías? ¿Ahora me contestás? Sabés que yo te puedo hacer hablar, ¿no? ¿Te acordás uno de dónde estabas? Estaba con la inspectora Villalba Ah, con la inspectora Villalba Mirá vos, qué interesante ¿Qué relación tenés con ella? Personal Sí, ya sé Igualmente todo el mundo lo sabe Así que... ¿Qué hace acá mi detenido? ¿Desde cuándo los presos tienen dueño? Anda a desfilar a otra pasarela Ahora Dale ¿No te dijeron? ¿Qué cosa? Que el juez Greco no quiere tener investigando Una policía que tiene relación sentimental con el sospechoso Además tenés un sumario por no haberlo detenido cuando te lo ordenaron Está fuera del caso ¿Dónde está Gabriela? Te digo que no lo sé O hablo en sánscrito No, no tomes No quiero Estoy hablando solo Dejame, por favor Esto puede que le llena la cabeza a esta piba A Lorena, mi hermano Están todos locos ustedes El único loco era yo en esta casa ¿Está claro? Pero parece que no te diste cuenta que tu hermano está preso Por eso yo también quiero encontrar a Lorena Porque fue ella la que se lo llevó ¿Para cómo que está preso? ¿Por qué está preso? Mi amor, porque estamos cada día más locos todos Ah, estoy preparando la merienda para los chicos ¿Todavía están arriba? Sí ¿Qué pasa? Venía Pero, soltame que me duele ¿Qué estás haciendo? A Sarita la asesinaron ¿Qué? Sí A mí siempre me pareció raro lo del suicidio La policía descubrió que fue asesinada Pero no puede ser ¿Quién le dio una cosa así? Esto es lo que se están preguntando todos en este momento ¿Vos qué sabés? Yo no sé nada ¿Qué te pasa? Me acabo de enterar ¿No te das cuenta? Mirá, no te hagas la mojita muerta Porque vos serías una de las primeras sospechosas ¿Yo? Sí, vos Porque yo no fui Y creo que nadie va a sospechar de Pablo ¿Y qué otras personas estaban en esta casa ese día? A ver Pero yo había salido Salimos juntas ¿No te acordás? Y por la puerta salimos juntas Pero después nos separamos Yo fui a hacer mis cosas Y cuando volvimos ya estabas acá Vos estabas cuando yo llegué Fuiste vos Confesá Pero soltame, estás loca ¿Por qué haría yo semejante cosa? Pablo, ¿te vas? Sí, me voy a la facultad ¿Qué pasa? ¿Alguna novedad? Ya te vas a enterar ¿De qué? Sí Pablo, teléfono para vos Hola Pablo, soy yo ¿Le dijiste a tus hermanas lo que te conté? No, no les dije nada Pero le vi el lunar a Soledad ¿Está Pablo? Pablo ¿Estás ahí? Tú tenés que firmar ¿Cómo fue que te encontraste con Laura? Ay, otra vez con eso, Román En el shopping me encontré Y todo el mundo se encuentra en el shopping ¿Qué pasa? Nada Es que estuve pensando Me alegro por vos No te hagas la idiota Porque a Soledad Bueno, habrás comprado la ropa En el mismo lugar donde se la compraba Fernando, ¿no? ¿A qué viene esa pregunta? Contéstame Lo tengo que averiguarlo yo mismo Te digo, esto es... Terrible Quédate tranquilo Todo se va a aclarar Quédate tranquilo, tenés fe Lo que ver la Consuelo que viene con la comida y... No sé por qué tiene que pasar por esto Es una injusticia ¿Y vos? Yo qué Hablame de vos ¿Qué te voy a contar yo cómo estoy? Vos decime cómo estás ¿Qué te puedo contar? De la celda ¿Qué voy a hablar? Contame vos ¿Está bien, Julia? ¿Está bien? Sí, sí, Julia Está mejor, sí Por lo que veo Pero a vos te pasa otra cosa Contame ¿Me vas a contar? Sí, sí ¿Querés que te invito con un café? Por favor, no pierdas tu sentido del humor Te lo pido, Agustín Te salva Eso te salva Y si no, acá Contame ¿Qué pasa? ¿Es Julia? No, Julia no Es Musad ¿Musad? Sí, el tipo aquel que me salvó Cuando tuvimos la crisis financiera ¿Te acordás que te lo presenté? Sí, el de la clínica Sí, sí Ese tipo ¿Qué pasa? Y ahora me está apretando con la deuda Y estoy con el agua al cuello ¿Y qué vas a hacer? Supongo que aceptarle la propuesta Que no es buena No, me pide que seamos socios al 50 y 50 No vas a dejar que ese tipo sea el dueño de la clínica, ¿no? Agustín, no tengo con qué responder Estoy atado de pies y manos Disculpe, se va a tener que retirar Bueno, bueno Fuerza Bueno, pensá eso, pensá eso Si le consuelo que me entrega ropa Siempre me trae comida Sí Gracias ¿Qué hay en el menú de hoy? Qué bueno que conserves el humor Te vas a necesitar Tengo novedades Yo sé que no tengo que venir acá porque me porté muy mal con vos No te pongas así, no te portaste mal conmigo No Todavía tenés puesta la pulserita que te regalé Me gusta mucho Además me la regalaste para que me dé suerte ¿O no? Sí ¿La puedo usar? ¿Mhm? ¿Qué pasa? ¿Eh? Me estoy volviendo loca ¿Cómo que te estás volviendo loca? Contame Escucho que el bebé de los Soler me habla Que me dice mamá Me dice mamá Lo escucho yo pero los demás no lo escuchan Sí, te compré la ropa donde le compraba la ropa a Fernando ¿Qué tiene de malo? Fernando era un hombre con buen gusto, ¿no? Elegante ¿Te parece mal? No me parecería mal Si no te hubieras equivocado también en el talle Fernando era un hombre bajo, menudo Esa ropa a mí me queda chica En cambio a él le quedaría perfecta ¿Qué querés decir? ¿Que le compro ropa a los muertos? Y tengo entendido que fuiste vos La que encontró desconectada a Adrián Salazar en terapia, ¿no? Ay, sí, fui yo Fue espantoso, te juro A ver, ¿no te acordás de nada? Alguien en especial que te haya llamado la atención Que entraba o salía de terapia Alguien que no tenga que ver con ese área No, la verdad es que no No recuerdo a nadie ni nada raro No sé ¡Clara! ¿Qué haces? ¿Venís de Trap Intensida a ver un paciente? No, mi amor, yo hago muy bien Mi trabajo, mis pacientes no llegan hasta ahí Sandra ¿Te acordaste de algo? No llores, por favor Me vas a hacer poner mal a mí, por favor Ay, pero no me puedo tranquilizar De esto solo pensar Que la pueden haber matado Mira, se me pone la piel de gallina Ay Bueno, ¿estás asustada? Y sí Igual Laura me dijo que va a entregar los videos De las cámaras de seguridad que rodean la casa Así que van a ver si Entró o salió alguna persona ajena Quédate tranquila, por favor ¿Qué te pasa? ¿Y qué pasa si en esos videos No hay nadie Que no sea de la casa? Eso sí que no lo sé Yo sí sé Eso quiere decir que el asesino Viva en la casa Ay, Leticia ¿Qué estás diciendo? No me asustes Voy yo Hola Permiso ¿Está Gabriela? Una vez más Les vengo a pedir ayuda Sí, pero ¿qué podemos hacer nosotros por usted, señora? Mucho, doctor Porque lo que en definitiva les quiero pedir Es que vigilen a Luciana Que si notan algo raro Algún llamado Me avisen No, no le pediría esto Si no estuviese tan desesperada ¿Algo raro como qué? ¿Que tiene que ver con Verónica? No No sé ahora si tiene que ver con Verónica Estoy Ahora mismo confundida Hay algo que me preocupa más Un hombre Un hombre que la merodea hace un tiempo Es un tipo bastante más grande que ella Raro Sumamente raro A mí no me gusta nada Bueno, si nosotros Nos enteramos de algo Si llama algún hombre Le avisamos Muchas gracias Son muy buenos conmigo Créanme que no los molestaría tanto No, no tiene nada que agradecernos Sabemos por lo que está pasando, señora Gracias, doctor Ahora me voy ¿Sí? Te acompaño Gracias, Juli Hasta pronto Buenas tardes Por favor Julia Hola ¿Qué tal? Vení a ver a Marco Gracias, Juli No 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 ¡Gracias! Sí, me quiero casar con vos Te echo de menos No imagino mis heridas Si algún día te vas lejos Querría Por esto Laura, está el doctor Averasturi. Averasturi. ¿Turi? Sí. ¿Lo hago pasar? Pase, por favor. Gracias. Doctora Cacenave. ¿Qué tal? Siéntese. Gracias Bueno, quería avisarle que Adrián se está recuperando notablemente Parece que la suerte está del lado de su defendido Aunque esta vez me alegro, sinceramente ¿Podríamos dejar, por favor, las acusaciones absurdas? Eh... ¿Podemos hablar, sinceramente? Yo no conozco otra forma de hablar, no sé usted Creo, doctora, que sería muy conveniente Que usted termine definitivamente esta relación amorosa que mantiene con Agustín Rivero ¿Qué es lo que me está diciendo? Me está extorsionando ¿Es por eso que tienen a Agustín preso? El juez te quiere ver Lamentablemente yo no veo muy bien este asunto ¿Hacés de hacer graciosa voz ahora? ¿Qué pasa? Que te van a trasladar ¿A dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?